¡Está un tiro wey! ¡Está aquí wey jodido! ¡Jodido! ¡Jodido! ¡Que es inmune al fuego! ¡Qué obole! Mis queridos confis, bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavid y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks estamos en un nuevo gameplay de Rock Company y pues bueno, como ya lo leyeron allá en el título o en la miniatura el día de hoy chicos les traigo una partidita súper buenarda y ahí se viene en el modo de Battlezone que ya saben que, pues bueno, este modo de juego me gusta muchísimo y pues bueno, la verdad es de que esta vez lo jugué con randoms y de verdad que sacas cada coraje que bueno, en fin, para qué les cuento señores lo importante es de que al final se pudieron realizar bien las cosas pero pues bueno, obviamente jugar con los randoms o jugar con gente nueva del juego de verdad que a veces saca de quicio porque pues bueno, ya ustedes lo verán señores así de que, pues bueno, los dejo con la partidita espero que les guste, espero lo puedan apoyar con ese like todo ricolino que ya saben que se agradece un montonazo no soy el Chavid, nos estamos viendo en un nuevo gameplay cuídense mucho, pasenla chido y nos estamos viendo hasta la próxima ¡Let's go team! ¡Vámonos a brincar la cuerda Chavid! ¿Mucha verdura? ¡Ah! Confío, es que la verdura o sea, no es que me disguste porque es que la verdura, la verdad, confío, no es que me disguste porque la neta no yo me echo sopa de verdura bueno, yo tomo sopa de verdura y todo ese pedo o como sopa de verdura el problema aquí el problema aquí es de que no me gusta la verdura sola normalmente siempre comía la verdura a vapor ¿Cómo estás? ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No me jodas, güey! ¿Es en serio? ¡Qué manco soy, güey! ¡La neta, güey! ¡Qué manco soy, güey! ¡No mames! ¡Ya me parezco a los nuevos, güey! ¡Neta, se pega, güey! ¡Se pega! ¡Otra vez, güey! ¡Neta, men! ¡Chale, güey! ¡Se pega, güey! ¡No mames, güey! ¡Se pega a lo pendejo, güey! ¿Dos tortillas? ¡Nah, hombre, güey! Porque los que venden en los supermercados son igual que los... ¡No manches! ¿En serio? ¿En serio, confi? ¡Hombre, güey! Bueno, que de plan el pan integral de hecho casi no lo como, güey. De hecho, el pan integral casi no lo como, confi. Así es que... ¡Pero dispárale, cabrón! ¡Chinga, güey! ¡Ay, madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, madre mía! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿La Coca Zero no trae azúcar? ¿O sea que esa sí la puedo tomar? ¿O sea que esa sí la puedo tomar entonces, confi? ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Se van a morir, ¡se van a morir! ¡Aviéntale el C4 ahí, compa! ¡Se murió, güey! ¡Binches confis, güey! ¡Binches necios todos, güey! A ver Yo nada más quiero saber una cosa O sea, ¿quién va a saber más, güey? El pinche paisano que estudió, güey Es que de verdad Ya sabía, güey Ya sabía que iba a pasar esto, güey ¡Qué sinmune al fuego! ¡Pinches necios, güey! ¡Binches necios, güey! ¡Binches necios, güey! ¡Oh, madre de Dios! Yo creo que no han... Yo creo que no han de jugar con la Scorch todavía, confíes ¡Bond, Crate! ¡Lezal out! ¡Outdid myself! Está un tiro, güey Está aquí, güey, jodido Jodido, jodido ¡Que es inmune al fuego! No Es que no Y yo le confío Muchísimas gracias por haber visto el videíto Crack, espero hayas dejado ese like Todo recolino Que ya saben que se agradece un montonazo Y los dejo con estos dos videítos Del lado izquierdo El videíto más reciente Que he subido anteriormente Y del lado derecho Te dejo un videíto Super buenardo Recomendado Obviamente por tu servilleta Así de que Espero que lo disfruten Y nos vemos Hasta la próxima Let's go team